hola nail artistas hoy te traigo un nuevo diseño para esta época de navidad utilizando una técnica diferente vamos a ver la técnica sugar o azúcar que en esmalte semi permanente se utiliza mucho así que vamos a hacer este hermoso diseño y estos son los materiales que vamos a utilizar ustedes saben que para la navidad siempre llegan nuevas tendencias y en este año se está utilizando mucho este tipo de colores así que vamos a hacer este diseño en tono rosa y vamos a utilizar este esmalte que es como tipo algodón es muy bonito me gusta muchísimo no sé aquí la verdad si lo puedan conseguir yo lo compré cuando vivía en españa entonces vamos a utilizar este esmalte y todos estos para hacer un bonito diseño para nuestra primera decoración vamos a realizar un árbol en el dedo del corazón utilizando el color blanco del gel painting entonces iniciaremos con nuestro triángulo lo vamos a hacer de forma irregular y el segundo y tercero que haremos no lo vamos a unir a él sino que vamos a dejar un pequeño espacio entre cada triángulo que vayamos a hacer para ir dejando la forma del arbolito y que nos quede muy diferente vamos a dejarlos como si estuviera simulando que se está cayendo la nieve y para la parte del tallo también vamos a hacer una línea recta que no sea muy gruesa y también lo vamos a dejar sin unirlo al mismo arbolito que estamos haciendo que no sea muy gruesa y también lo vamos a dejar para ir a la parte del tallo también vamos a dejar Para utilizar la técnica sugar tenemos que tener un glitter o micro glitter pulverizado, así como estos. No pueden ser de grano muy grueso porque entonces como es tan grueso no nos va a permitir que se quede bien bonito y detallado sobre la uña. Entonces una vez tengamos ya elegido el glitter que vamos a utilizar, cuando ya haya terminado la decoración, en este caso que es mi árbol, no lo voy a llevar al ala para curar. Lo voy a dejar así en húmedo y voy a rociar o esparcir el micro glitter, ¿cierto? Entonces los polvoreo, pueden ser con una palita que tengan a la mano, doy pequeños golpecitos para que se caiga el exceso y así como está sin limpiar, sin hacerle nada, lo vamos a llevar a la lámpara a curar por un minuto. También el super tip que te doy es que el dibujo que vas a realizar con el gel painting no quede demasiado delgada la línea, sino que quede un poquito más gruesa o con bastante producto, siempre y cuando lo dejen muy bien delineado, demarcado la decoración que van a hacer. Entonces lo dejan bastante gruesito para que entre más cantidad tenga se pueda añadir muchísimo o adherir muchísimo mejor el glitter y cuando ya esté listo lo vamos a llevar a la lámpara a curar por un minuto. Con un bledo vamos a limpiar el exceso, se van a dar cuenta que enseguida va a salir toda la parte de la uña limpia y simplemente lo que va a tener el glitter es la decoración. Y miren como se ve bonito. También les digo que esta decoración la pueden hacer en cualquier color, lo que pasa es que se utiliza mucho en blanco pero ustedes pueden hacerlo en cualquier tonalidad. Para la otra uña vamos a tomar el esmalte que tiene decoración, vamos a hacer un círculo para poder hacer una bolita de cristal. Vamos perfilándola muy bien buscando los detalles para que nos quede precisa, perfecta, lo más bonita que podamos. Este lo vamos a llevar a la lámpara a curar por 30 segundos y vamos a repetir otra capa para que se vea muchísimo mejor. Después de esto vamos a utilizar el gel de construcción que ustedes saben que me gusta mucho esta herramienta para adherir otros artículos de decoración. Ustedes pueden añadir lo que quieran, en este caso yo quise utilizar este confeti mix para que se vea diferente, además de que nos ayuda muchísimo a resaltar el color de la base que es un rosa más claro. Lo aplano bien, lo ajusto bien con mi pincel para que no se me vaya a levantar. Entonces lo vamos a llevar a la lámpara de nuevo a curar por 30 segundos. Una vez haya salido de ella vamos a aplicarle dos capas de brillo para no tener que encapsular, para que nos quede muy bien adherido, además de que no se nos vaya a caer fácilmente. Con mi pincel liner y el gel painting de color blanco vamos a hacer el lacito. Ustedes ya saben que esos lacitos son los que llevan cada bolita para poderlo colgar del árbol. Entonces esto mismo vamos a hacer aquí. Cuando ya lo tenga definido lo llevo de nuevo a curar a la lámpara por 30 segundos. Puedes añadir también otro tipo de decoración. Aquí yo estoy aplicando unos pequeños puntos pero tú puedes hacer unos copitos de nieve. Bueno, ya puedes dejar volar tu imaginación y hacer lo que más te guste. Y como se trata de ser recursivas, entonces con el gel de construcción en la parte del centro que es donde hicimos la bolita, vamos a aplicar una pequeña cantidad para darle relieve, para que se vea como un poquito más alto y parezca de verdad una bola de navidad que llevamos en nuestra uña. De una vez vamos a aplicar un poquito de gel de construcción en la copa de nuestro árbol para agregar una hermosa estrella. Sello con nuestro brillo la bolita de cristal y la estrella que acabé de colocar. Recuerda que cada vez que utilicemos el gel constructor, como es de textura viscosa, debemos sellarlo con un brillo porque si no nos va a quedar primero pegajoso y segundo se va a ensuciar con cualquier cosa. Entonces para poderlo sellar debemos aplicar un brillo. Para nuestra última decoración vamos a hacerla en el dedo índice. Entonces tomando el mismo esmalte que es de saturación, vamos a hacer un círculo y encima uno más pequeño pero que sea alargadito. Vamos a hacer aquí un reno. Seguidamente haremos sus cuernos, entonces haremos dos líneas curvas, si se dan cuenta la estoy haciendo en los laterales del primer círculo y vamos a hacer ahí sus cuernitos, toda esa parte y al ladito de esos vamos a hacer sus orejas. Y para los detalles de su rostro entonces vamos a hacer con el gel painting de color blanco sus ojitos y también su nariz. Sus ojitos son como dos linecitas gruesas, alargaditas para que se vea bien bonito y su nariz un óvalo. Aquí sí quise dar un pequeño detalle que fue haciendo copos de navidad, entonces tú ya sabes que puedes hacerlos como a ti te guste. Casi siempre se trata de hacer un asterisco y en los lados poner algunos punticos para que se vea el efecto como de nieve. Ok, entonces este es el resultado, cuéntame qué tal te parece. Recuerda que aquí el gel painting debemos curarlo en la lámpara por lo menos 30 segundos. Esto fue todo por nuestra clase, espero te haya servido muchísimo. Déjame aquí en los comentarios saber de todas las clases que llevamos, cuál es la que más te ha gustado. Esta es una técnica que utilizamos mucho en nuestra mesa de trabajo. Entonces como siempre espero les sirva, nos vemos para una próxima, las quiero. Besos, feliz navidad para todas. Chao. Y recuerda, atrévete a crear. ¡Gracias!